Aquí, a una vez que ya hicimos el tamaño que queramos de en medio de la flor, vamos a meter la aguja y vamos a jalar. Acuérdense que esta hebra la pusimos doble. Entonces vamos a abrirla. Ahí lo podemos ver, ¿sí? Sí. Y vamos a jalar esta y vamos a jalar una de la otra. Aquí lo vemos, como la estoy agarrando. Y la voy a jalar ahí. ¿Ok? Muy bien. Y voy a meter mi aguja hacia adentro. Ahí la tenemos. La voy a sacar hasta acá. Aquí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar esta y una hebra de la otra. Ahí las tengo a las dos. Ya casi acabamos, mi rasgue. ¿Sí? Lo meto aquí, lo vuelvo a sacar aquí. Esta puntada es la misma, la forma de amarrar la estrella de uno de los videos que ya tenemos, muchachas. Por ahí. Entonces, este, mejor se la subo al rato mañana. Ajá. Aquí. Vamos viendo ahí cómo se va abriendo la estrella. Ajá. Ahí lo tenemos. Vamos a terminar de cerrarlo. No nos movemos tanto, hijo. Un poquito. ¿Tú o yo? Yo. Perdón. Bueno, los dos. Tratemos de no movernos, ¿sale? Sí. Ahí la tenemos. Míralo. Míralo. Yo estoy bien tomando una celuleta. Míralo. Aquí la estamos haciendo. Eso es. Aquí vamos. Con esta. Ajá. Ahí lo tenemos. ¿Qué? No. ¿El sonido? No, ese no. No, otra cosa. Ahí. Que me pegué otra vez en la mesa. Sí. Ay. Es que quedamos muy justos aquí. Y como... Pues, este... Están ocupando la sala de aquel lado. No podemos ir a la salita. Ok. Aquí ya la tenemos. Muy bien. Aquí está. Aquí le vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle una puntadita chiquita. Lo agarramos aquí mismo. Con la colita, si quieren. Y ahí lo amarramos. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a marcar con el lápiz. De aquí. Marcar con el lápiz de aquí hacia acá. Perdón que me quede pensando, pero es que este. Pensé que me había brincado un paso, pero no. Ahí tenemos uno. Tratar de cerrar aquí. Tratar de cerrar aquí un triángulo. O una especie de... Sí, de triángulo. O cómo se dice, hija, hijo. Rombo. ¿Pentágono? Creo que somos unos ignorantes. Es que yo no sé tú como lo que te refieres. No sé, no sé como qué es lo que quieres hacer. Ok. El chiste es que vamos a hacerle así un piquito. Bueno, así es como un rombo. Ajá. Ajá. Ahí. Y aquí. Muy bien. Y aquí vamos a empezar a rellenar. De color rosa. Eso es esto para el mundón me quedaría lo mejor. Ajá. Pero que se siguiera el centro todo. Ok. En el centro de un girasol. Ajá. Estaría bonito también, ¿no? Ajá. 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 La tenemos. Ajá. Y vamos a llenar con rosa todos estos cuadritos. Ajá. Nada más. Espérame, hijo. Vamos a llenarlo. No me pongas la pausa. Todavía nos queda tiempo. Cuatro minutos y una rayita de vila. Ok. Ahí. La vamos llenando. Y una vez que llegamos a este cachito. Ya saben. Metemos nuestra hebra por aquí abajo. Para no cortarle. La sacamos por aquí. Y la empezamos aquí. Ok. Ay, perdón. Aquí lo tenemos. Lo vamos a llenar. Vamos a llenar. Vamos a ir rellenando. Ahí vamos. Ajá. Depende de cómo nos marque la B de la estrella. Esta B es la figura que vamos a ir rellenando. Ok. Aquí la seguimos llevando. Ya casi, hijo. Ya casi. Siguiendo la rayita que le hicimos con el lápiz para no irnos tan chuecas. Entonces, si ustedes quisieran hacer esta flor, pero si quisieran hacerla la original, pues ya podrían ocupar otra puntada en esta hojita. Solamente que luego, como es la flor que casi todos manejan, luego ya no hay como variedad. Ok. Entonces, aquí me voy a pasar por aquí. Ahí me voy a apurar, me voy a apurar. Me paso por aquí, por aquí abajo del amarillo, para empezar a llenar el otro triangulito, para no hacerle otra puntada abajo. Ok. Ahorita vamos a llenar de aquí y tapamos aquí la rayita que sacamos. Miren. Ajá. Ahí. Y seguimos. Ok. Ok.